¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos vamos a ir de cacería, esperemos encontrar algo nuevo. ¿Qué tal amigos? Pues vamos iniciando este video, ingresamos a una tienda soriana. Anteriormente esta tienda nos había defraudado mucho, porque no ponían carros, la verdad es que no había nada. Había dos, tres veces que había ido y no encontraba nada. En esta ocasión sí había bastantes carros, pero de cajas pasadas. Inclusive logramos ver el Sunbot en color azul y el color rojo, siendo que el rojo fue de los, creo, en las primeras cajas que salieron del 2021. Ahí como pueden ver en el video, había varios carros, algunos padres como el Nissan 240S, pero ese ya lo tenemos en la colección. La Toyota Offroad en su variante color naranja, la verdad la dejé pasar, ya tengo el rojo y creo que es suficiente con ese nada más. Y sí logramos conseguir uno. En el video no va a salir, pero recuerden que al finalizar se los voy a mostrar. Recuerden que siempre procuro hacer mucho hincapié donde están los 5 pad, ¿por qué? Porque estamos en busca del de Rápidos y Furiosos y hasta ahorita no ha caído amigos. Ahora vamos a ingresar a esta tienda Liverpool, les voy a platicar brevemente. Cuando llegué no había nada de carros, nada. Muy pocos de la nueva serie que está saliendo del 53 aniversario, pero ya saben que ahí cuestan 100 pesos. Y las chicas mateleras estaban drenando una caja amigos. Las tenían ahí en la parte de cajas y ellas solitas sacaban uno tras otro tras otro. Voy y me las acerqué y les pregunté que se los iban a colgar. Y al verme ahí parado haciendo la expresión, no les quedó otra más que colgarlos. Desconozco cuáles fueron los carros que sacaron porque ya los tenían boca abajo, pero si ven en el video, si nos dejaron algunos cuantos de los que están de moda o de los que están padres. Como en el caso del Skyline, en el color amarillo, el Civic SI, aunque ya lo tenemos en la colección, si lo agarramos para hacer un cambio por algún otro casting que yo no tengo en mi colección. Ahorita rápidamente les voy a mostrar cuáles fueron los que conseguimos, aunque ahí en el video se ve que tengo un Batman, ese lo terminé dejando. La verdad es que, aunque me guste Batman, no me terminó por convencer. También ingresamos a un Chedrawee amigos y la verdad encontramos un super coche a un excelente precio. Enseguida se los voy a mostrar. Miren amigos, ¿para qué se surtan? Pues ya estamos en una tienda suburbia, aquí la verdad no había mucho, pero ahí les voy a mostrar lo poco que pudimos encontrar. Como siempre, si no tiras un carro, no eres coleccionista. Acuérdense de mí. Por lo menos la música estaba padre, estaba entretenida, pero los carros nada más no suben nada nuevo. Y el precio está, creo, en $39 pesos, los básicos. También encontramos estos carros Welly, yo ya tengo cuatro de esos, si no han visto mis videos, son de los primeros que subí. Algunos sí están muy padres, la verdad, no les voy a mentir. Aquí en esta parte, como logran ver, en su mayoría son de la marca Matchbox. Y de esta marca, sí hay algunos que me gusten, pero principalmente el que busco, yo creo como todos, tanto el Bugatti, el Bochito. Y acaban de salir algunos nuevos que cuestan alrededor de, creo que $100 pesos en Liverpool. No me ha tocado verlos. Es una nueva colección de Matchbox que salió. Ahí están los Mini Racers, igual que en $100 pesos, como en todos lados. Bueno, creo que en Walmart y en la horrera sí están como en $60, $70 pesos. Y enseguida nos vamos a la otra tienda. Pues bien, amigos, ya estamos ingresando a la tienda Walmart. Aquí la verdad es que sí nos fue bien. La parte del área donde están los coches básicos estaba totalmente llena. Había un espacio que sí vi muy vacío. Y creo que ahí era donde estaban los coches de la última caja, que viene siendo la caja H. Ahí no logré ni ver la troca, ni ver el Civic. No me acuerdo qué otros coches están saliendo de moda, pero no, la verdad es que no los vi. Sin embargo, sí conseguí varios coches básicos de IDL de esa parte. Enseguida les voy a mostrar la serie que salió de las camionetas. Yo era una caja que vi en arriba en el stand, la bajé. Sí, la bajé porque la tenía a la mano, mido un 80, la alcanza a agarrar, la bajo. Y nada más había en esas camionetas y la Chevy, que fue la que decidí comprar. De inmediato veo otra caja y también la bajo. Y esa caja venían puros coches de la serie de Rápidos y Furiosos, pero están en 80 pesos, amigos. No, no me iba a quedar todos, la verdad. Aunque estén chidos, no me los iba a quedar. Sin embargo, si nos quedamos juntos, se los voy a presentar al final del video. Les platico, los coches que estaban en la caja estaban muy dañados. Del blister, de la tarjeta, del plástico, inclusive me tocó ver un carro vacío. Ahí suelto, perdón. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos fuimos de una mega cacería, porque visitamos más de dos tiendas. Fueron entre cuatro o cinco tiendas de aquí, de la ciudad de Guadalajara, en diferentes puntos de la ciudad. No solamente nos enfocamos en uno, porque solamente así me he dado cuenta que podemos conseguir buenas piezas. Primeramente fue en una tienda soriana, donde conseguimos esta Quit Buy del año 2021. La verdad es que la había visto en otros videos, me gustó mucho, pero hasta apenas cayó. Como les he dicho, si somos pacientes, pueden caer esas piezas que tanto buscamos. Enseguida, es otra Quit Buy, pero vean, es la de Ice Cream, en su variante color azul. Yo ya había visto la color blanca, pero no sé por qué la combinación de colores del blanco y las letras que tiene, no me llamaba la atención, y ya se los he comentado en otros videos, que el color azul me gusta particularmente. Enseguida, también nos pasamos a una tienda Liverpool, y ahí conseguimos este Nissan GT-R. Es el primero que tengo en la colección. La verdad es que son coches muy bonitos, no me había tocado ver uno colgado. Y este lo vi, y la verdad es que me gustó. Este es de la caja D, perdón, ¿por qué les comento que es de la caja D? Porque yo vi cuando las chavas, se los expliqué ahí, las chavas de Mattel andaban, ahora sí que, ordeñando la caja. No sé cuáles carros habrán llevado, pero sí dejaron algunos cuantos, como pudieron ver en el video. El siguiente es este Ford GT40, de Gumball 3000. La verdad es que estos me gustan mucho, todos los que salen de Gumball 3000. Y pues, es un Ford GT, yo creo que a todo mundo le gusta este coche. Y se viene uno nuevo en color negro. En las próximas, creo que es en la caja K. Luego nos pasamos a una tienda Walmart. Y conseguimos este Raging Express. Este coche es muy vistoso, la verdad, por su color cromo. Los colores rosas en el parabrisas. Y aquí las flores rosas. Alguna vez, de recién que salió esta caja, yo ya lo había visto en un Liverpool. Hace que, unos dos, tres meses. Pero no lo agarré. Ya estuve investigando y lo vi en otros videos, que estos carros sí existen. Son japoneses y estos tipos de camiones sí existen. Ahorita se los voy a dejar en la parte ahí para que los vean. 55 Chevy Veler Gasser. Este es de Mattel Games. Desconozco, es el Gooster. Desconozco qué juego sea, la verdad. Pero el casting, la verdad, es que sí, sí me gustó mucho. Por eso decidí en conseguirlo. Y ahí mismo en Walmart, ustedes ya vieron que bajé dos cajas. En una de esas me encontré la Custom 72 Chevy. Aquí las series son, la Forranchero, la Mazda Perú, el Datsun 620, la Land Rover Series 3 y la Custom 72, que es la que les estoy mostrando. De toda esta colección solamente estaban la Mazda y Mazda Forranchero y la Chevy. Lo que era la Datsun y la Land Rover ya no estaban, pero igual no iba a conseguir todas. La verdad, yo nada más quería esta. Una porque es azul y otra porque es Chevy. Y también nos encontramos este Nissan Skyline GT. Es mi segundo Skyline que tengo en la colección. Y vaya, ahora sí que fue el de Brian O'Connor. ¿Quién no ha visto estas películas de Rápidos y Furiosos? Y enseguida, BMW M3, de la serie Rápidos y Furiosos Eurofaz. Hay que apreciarlo un poco más a detalle. Está muy padre, la verdad, sí lo vi y no lo dejé pasar. Hay que hacer un lado aquí para el siguiente CAS. McLaren 7205, igual Fast & Furios Eurofaz, el 2 de 5. De esta serie está el Aston Martin, el BMW M3. Este también la vi, pero no me encantó mucho. Recuerden que en este canal coleccionamos lo que nos gusta. Y el Lamborghini Aventador Coupé, que este la verdad no me ha tocado vuelo. Creo que siempre se llevan este. Estos dos son los que más andan llevando. Y por último, pero no menos importante, y la verdad es que sí, sí fue muy grato encontrarlo. Este Monster Trot. Treasure Hawn, amigos. ¿Cómo lo identificamos? Ahí está la flama. En la parte de atrás, donde viene toda la serie, si se fijan, no viene el coche. Nunca lo anuncian. La Barbie, desconozco si lo anunciaban o no. Por lo que he visto en otros videos de compañeros coleccionistas en la Barbie, tampoco parecen la parte de atrás. Y este sería el segundo Monster Trot, Treasure Hawn, del año 2021. Pues bueno, amigos, de mi parte es todo. Espero les haya gustado este video y se hayan quedado hasta esta parte. Y no me queda más que decirles, ayúdenme en suscribirse, denle un like, si pueden compartirlo, se los agradecería mucho. Y nos vemos hasta el próximo video y espero y se encuentren bien. ¡Gracias! ¡Gracias!